¡Vamos a continuación de rugby! Ramón Ayarza es uno de los productos de exportación que tiene en rugby chilenos junto con Pablo Huete y también Sergio Valdés que se desempeñan en la prueba de dos en la exigente Liga Profesional de Segunda Edición de Francia sus expectativas también en su evaluación de lo que ha sido su carrera hasta el momento en la siguiente nota Un pilar de exportación, Ramón Ayarza cumple su sueño de militar en el rugby profesional francés y defender a los cóndores Desde el colegio Grench, Old Boys logró su consagración en el Mundial M20 de Temuco el 2013 donde Chile logró el tercer puesto Un club en Nueva Zelanda y luego el Carcassonne de la Segunda Edición Francesa se interesó en sus servicios Milita desde 2014 en el equipo Spurs de menores de 23 años Una muy gran experiencia, la verdad Muy positivo ya que me ha ido bien en general He tenido un par de lesiones que van complicadas pero sobre todo muy bien y feliz Carcassonne autorizó la partida del delantero a tierras chilenas considerando que es un aporte a su carrera como jugador internacional Aún así, su venida a Chile no deja de ser un sacrificio En mi caso igual el club lo entendió súper bien así que me dieron todas las facilidades para volver a Chile y eso la verdad es un sacrificio ya que perdí partido allá y quizá un poco de vitrina en Francia pero creo que este igual es vitrina y feliz de volver a jugar por la selección El objetivo del Pilar es seguir subiendo en su nivel y llegar al primer elenco de su club en Francia Eso y también buscar nuevos horizontes están entre las alternativas Ojalá seguir subiendo pero más que nada seguir subiendo minutos Quizá en otro equipo, quizá en el mismo, no sé pero seguir subiendo minutos y poder subir mi nivel para poder llegar más alto En Chile se reencuentra con sus amigos en la selección y su club Old Boys pero allá en Francia un apoyo importante ha sido Pablo Huete, su ex compañero el también conocido en el ambiente como el Palta que juega también en la Pro de 2 Gala Bueno, con Palta yo nunca había jugado Brasil fue mi primer partido con él pero sí, un gusto jugar con Cacho de nuevo y he ido a ver hartas veces aparte así que un gran apoyo en Francia Ramón Ayarza espera seguir subiendo su nivel y llegar a lo más alto en el rugby internacional Eso es lo que quiere Ramón Ayarza también por supuesto todos a quienes gustan del rugby chileno también están muy interesados en el destino de los chilenos que militan en el rugby profesional de Europa Vamos a dejar hasta acá esta edición de Fábrica de Campeones con la invitación que les hacemos a interactuar junto a nosotros en Twitter, arroba, canal, guión, bajo, cdo, Facebook canal, cdo, tv estamos presentes en Instagram y Youtube para que pueda compartir también nuestro material que estamos postiendo periódicamente en aquellas redes sociales siga la compañía de cdo nos encontramos mañana a las 3.30 horas en nuestra primera edición que disfruten el resto de la jornada muchas gracias, chao, chao cdo presentó fábrica de campeones este programa fue presentado por Publimetro el diario número uno de Chile GERS 50 años bienvenido futuro y Videocorp líderes latinoamericanos en integración audiovisual GERS 1 3 3 6 6 7 7 7 8 9 9 8 10 13 14